Elian y Justin vivieron poco más de tres minutos emocionantes en la isla del Coco este martes gracias a la tecnología. Una organización que busca inculcar la protección de los recursos naturales y en especial en esta importante isla. Este programa de realidad virtual llegó por primera vez a Pérez Celedón. Para mí es súper hermosa porque nos está enseñando un lugar de Costa Rica que no mucha gente conoce y otra gente solo ha escuchado hablar, pero es un lugar súper hermoso. Un lugar que los costarricenses deberíamos estar orgullosos de tener, sinceramente, porque ese lugar demuestra que en Costa Rica es un lugar verde, cosa que algunos otros países no pueden decir que tienen lugares tan hermosos como ese. Me pareció una experiencia muy fascinante el hecho de poder conocer las islas y tener que ir hasta allá. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? La catarata. En la unidad pedagógica Calderón Guardia, en San Isidro del General, quedaron muy satisfechos con esta iniciativa, que la disfrutaron desde los más pequeños hasta los adolescentes. El poder llevar a los niños a la isla del Coco, pues es una cuestión imposible, sería un sueño, ¿verdad? Incluso yo creo que de los 150 mil habitantes que tiene Pérez Celedón, un porcentaje muy, muy bajo, tendría la oportunidad de ir. Y tal vez aquellos que tengan la oportunidad de ir ni siquiera la van a aprovechar. Entonces decidimos traerles la isla del Coco acá a la institución. Y una iniciativa de la compañera asistente, se contactó con los funcionarios. Y en realidad la experiencia ha sido maravillosa. Es una realidad virtual. En la historia son pocas las personas que tienen el chance de llegar hasta la isla del Coco. Por eso, de la mano con la tecnología, se logró que los niños y jóvenes disfrutaran y conocieran las bellezas que tiene. La idea con el programa que tenemos es poder realmente traer la isla del Coco a la plataforma continental, a tierra firme, y que la gente pudiera realmente conocerla, ¿no? Porque a partir de aquí es donde podemos conocerla, empezar a quererla y por ende terminar cuidándola. Entonces el proyecto lleva a esto. La primera visita que estamos haciendo es conciencia, que la conozcamos y veamos esa belleza natural que este país tiene. Dentro de los personeros estuvo Michael Pérez, quien es guardaparques en esta isla y destacó la importancia de este tipo de programas. Que los niños estén en la isla. Así de fácil y simple es llevarlos a ellos allá, conozcan el sitio, aprendan, tengan una visión más amplia de lo que es el territorio que nos pertenece a nosotros, a Costa Rica como parque nacional. Y es abrirle la mente también, pienso, desde niños a la conservación, a la importancia de la conservación, que ellos vayan creciendo con eso que es tan importante. La idea en esta institución educativa es que el mensaje cale en los estudiantes. Yo creo que un niño, un joven que haga este viaje, sin duda alguna va a salir identificado totalmente con lo que es la conservación de nuestras bellezas naturales. Costa Rica es un país hermoso y la verdad que lo que hay que hacer es darlo a conocer. Todos estos recursos tecnológicos son importantes como forma de llevar a los estudiantes el conocimiento. Es muy diferente, estas aplicaciones tecnológicas, qué bueno, qué bueno que estén ahora al alcance de los estudiantes y de los niños. Cierto, en el tiempo de uno no era así, hay que recordar al profesor en la pizarra, agarrado con el mapa y señalando cordilleras, señalando islas, ¿verdad? Ahora, una realidad virtual como la que se les ofrece hoy a los estudiantes es un aprendizaje muy significativo. Qué bueno que la fundación y la institución estén desarrollando una actividad como esta. Tres minutos de un viaje increíble, fauna, flora, el mar y sus bellezas, todo gracias a la realidad virtual. El video dura tres minutos treinta, donde básicamente hay tres minutos puros de video, donde tenemos una revisión general de la isla, sus dos bahías principales, sus puntos más altos, su bosque nuboso que es famoso, ¿no? Y luego, pues la parte acuática, que es como la parte que llama muchas veces la atención, ¿no? Porque es la primera experiencia para la mayoría de gente de estar en el fondo marino. Durante estos días visitarán otros centros educativos en el Cantón. ¡Gracias!